Somos fuertes pero no siempre, eres duro pero expresas lo que sientes Así de complejas la gente, solo puedes obtenerlo todo Quedarte sin nada siendo exigente, vida y muerte Huyes pero voy a tenerte, en cuanto oigas lo que digo porque sé lo que sientes Que presión, tu elección todos esperan que aciertes La vocación se atenúa por la presión del ambiente Que me pierdes en la bebida, desilusión Si por el aire se contamina, sin solución, el escudo del alma envejece Tal como este crudo lo escribo y di quien no se somete Si me oyes eras fiel seguidor de la venganza Conocido el objetivo nada escapa, no importan los años de espera Cuando lo que importa es el resultado perfecto, merece la pena Ahí te quedas con tu movida, este pájaro anida en otro sitio donde no esté tan jodida La situación no se reanima por sí misma, la rutina cansa y se ansía otro prisma El futuro no avisa, el pasado es confortable El ánimo cambia y en consecuencia mis frases continúo por la inicia de vivir Perdiendo esencia cada paso con la sensación de morir No hay elixir salvo veneno, si pocos te echarían de menos Revelador o nada nuevo, si ya nos conocemos todos Si esto es un juego, una mentira, con suerte se termina y poco más que decir Tu mente sigue al frente, no la dejes atrás, fíate poco de la gente Lo decente es lo de siempre, no lo vas a cambiar, el fe se funde en el ambiente Tu mente sigue al frente, no la quieras parar, usa locura como fuente Si estás vivo siente el ritmo, sal de tu amismo, sé listo, no te quedes solo, hay sin más La humanidad continúa, nadie sabe por qué, asesinato y engaño suelen ser por placer La opción de progresar siempre se ha visto eclipsada por la ambición de poder Característica humana, la justicia no existe aunque tengamos la ley Distinta según los países, ¿en ese sistema creéis? Obligado a convivir y formar parte del interés de otros Cuando lo que quiero es aislarme, a los que son apariencia y se creen importante Les diría, ¿dónde está vuestra clase al juzgarme? Portamientos que se justifican con mentiras, prefiero ser así aunque me miréis por encima Subestiman sin parar el talento, basándose en criterios contrarios al conocimiento Cimientos del prejuicio, sintiéndolo lo aviso, esclavos de un hechizo Mala vida sin alivio, despierto viendo lirios y una piedra fría, no concilio el sueño No me reconcilio con mi esfuerzo, al sol recito versos, pero no me corresponde La luna guía mi vida mientras ésta se rompe, no estoy conforme Por mi de sufrir el doble, buscaba un rubí, solo encontré bronce Es entonces cuando se cuestiona todo, sí, soy así Y en esta odisea me ha tocado vivir, no hay elixir salvo veneno Si pocos te echarían de menos, y poco importa ya si sueno Solo si muero mi trabajo recibe su suero El que en vida no tuvo, por el que luche me muero Tu mente sigue al frente, no la dejes atrás Fíate poco de la gente, lo decente es lo de siempre No lo vas a cambiar, el fake se funde en el ambiente Tu mente sigue al frente, no la quieras parar Usa el lucro como fuente, si estás vivo, siente el ritmo Salve tu amismo, sé listo, no te quedes solo, hay sin más Secuencias de un cineasta pesimista Psicología del comportamiento Somos expertos, la mente de vosotros marionetas Alcalá ARN 2011 Ya Gracias por ver el video.